10 extraños sucesos que fueron captados por las cámaras de seguridad Número 10 En el salón de un velorio, la cámara captó una misteriosa figura que aparece dentro de la habitación Número 9 En una iglesia, la cámara captó una misteriosa figura que sobrevuela dentro del recinto cuando no se encontraba nadie Número 8 En la cuna de un bebé, la cámara captó un fenómeno extraño con una presencia que aparece Número 7 Sobre una calle, la cámara captó lo que dicen sería un fantasma que aparece y luego se desvanece Número 11 Número 6 La cámara de seguridad de una casa captó una misteriosa presencia oscura que aparece sobre la calle cuando había una persona observando Número 11 Número 5 Dentro de una casa, cuando unas mujeres estaban en el hogar observan como la puerta de una habitación se abre misteriosamente Número 11 Número 11 Número 11 Número 11 Número 11 4. Dentro de una cárcel, la cámara captó lo que dicen era un fantasma que aparece detrás de un recluso. 4. Dentro de una cárcel. Número 3. Una misteriosa silueta fue captada por una de las cámaras de seguridad de un establecimiento. 4. Dentro de una cárcel. 2. En un bus, un hombre graba en el monitor de una cámara cuando aparece un fantasma sentado en uno de los asientos. 4. Dentro de una cárcel. 4. Dentro de una cárcel. 4. Dentro de una cárcel. 5. 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 Dentro de una cárcel. 1. En la cocina de una casa, la cámara captó una serie de sucesos paranormales del que dicen eran orbes sobrevolando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!